Pasan las fiestas a bailar y disfrutar hasta la vestida, luego cereza Y esto suena, y como lo goza, échale mi pollo ¡Sé! ¡Eje! ¡Súbale! ¡Gózalo, gózalo! El cambio que la comana tiene una buena cintura Bailan una delegada cuando repita una mumbia El cambio que la conlojada tiene la boca chiquita El cambio que la pehuana tiene la cara bonita Y el cambio que todos los bailes, todos los pollos son buenos Y el cambio que la comana tiene un poquito chiquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh!